El lunes 28 de noviembre de 2016 a las 9 y 55 de la noche, un avión de la aerolínea boliviana Lamia sobrevolaba a espacio aéreo colombiano en cercanía del aeropuerto de Río Negro, en Antioquia. Este es el BOR y el avión se estrelló aquí al frente. Pasada las 10 de la noche de ese trágico lunes de final de noviembre, el avión impactó contra la parte más alta del Cerro Gordo, en el municipio de La Unión, Antioquia. Limamá India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. El aparato era este avión Abro RJ85, que tenía a bordo a 6 miembros de la tripulación y 71 pasajeros, entre quienes se encontraba la plantilla técnica y directiva del club de fútbol brasileño chapecoense, periodistas, camarógrafos de tres cadenas de televisión, radio y prensa de ese país. Y a lo frente de allá, en la parte alta, alguien prendió una linterna y hablaba en español. Desde ese momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, activó desde Bogotá el plan de preparación para la respuesta ante la tragedia aérea. Empezaron a llegar bomberos, policías, ambulancias. Todos los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acudieron al lugar de la tragedia, integrando esfuerzos para lograr, en el menor tiempo posible, el rescate del mayor número de personas con vida. 342 integrantes del Sistema de Gestión del Riesgo, entre el Consejo Departamental de Antioquia y Municipales de La Unión y Medellín, al igual que los bomberos, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Defensa Civil y Fuerza Aérea Colombiana, lo mismo que Ejército Nacional, CTI de la Fiscalía General, Sijín, Ministerio de Relaciones Exteriores y personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, trabajaron para superar totalmente la emergencia en menos de seis días. La ejecución de los planes de rescate permitió sacar del lugar a seis personas con vida, que fueron atendidas oportunamente en los hospitales de la región. El sistema va a continuar con la disponibilidad para ingresar cuando se requiera otro ingreso de los organismos operativos. Son más de 150 personas. La logística la vamos a definir ahora en este puesto de mando unificado. Lo vamos a desarrollar de la manera más ágil, pero cumpliendo con los procedimientos. El trabajo de la unidad se concentró en coordinar desde ese momento la evacuación de los cuerpos sin vida de los ocupantes del avión. Unidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como Fuerza Aérea Colombiana, Ponalzar de la Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja, adelantaron en tiempo récord la ubicación, disposición y traslado a la ciudad de Medellín de 71 cuerpos sin vida. En total fueron 16 horas de operación de rescate, desde el inicio de la emergencia hasta la recuperación del último de los cuerpos y el aseguramiento del sitio del accidente. Siendo a las 3 de la tarde, se ha terminado la operación de búsqueda y rescate de las personas que venían en el vuelo accidentado la noche anterior en el departamento de Antioquia. El balance es el siguiente, 6 personas heridas y 71 personas fallecidas, para un total de 77 personas. Balance que se dio ajustado, ya que 4 personas no viajaron a última hora. Se puede decir que esta es una de las operaciones más rápidas que hemos hecho, coordinadas como sistema, con logística aérea, terrestre, de maquinaria y por supuesto humana. La Policía Nacional, la Fuerza Aérea, los organismos de socorro y toda la institucionalidad departamental y nacional como sistema, operamos en esta acción de búsqueda y rescate rápida, para mitigar el dolor de las familias de estas personas y todos dirigidos por el señor Presidente de la República. A través de cuatro servicios particulares exequiales, se desarrollaron las actividades de embalsamamiento de los 71 cuerpos y su disposición para el traslado a los países de origen. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo y terrible. No lo puedo creer lo que ustedes hacían con nosotros. La Oficina de Cooperación Internacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinó el traslado de los cuerpos de la tripulación y los pasajeros para su repatriación a Bolivia, Brasil, Venezuela y Paraguay, el cual se dio en medio de honores militares en la Base Aérea Militar de Río Negro. Una misión conjunta de representantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres despidió en Colombia los cuerpos de jugadores de fútbol, directivos empresariales de ese club y periodistas, protagonistas de una tragedia que produjo que Colombia y Brasil se convirtieran en una sola nación con un solo corazón. Quiero decirles que en toda mi vida no tuve una emoción semejante. Muchas gracias Colombia. Gracias Colombia.